Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Colombia le gana por primera vez a Alemania en su historia, la tricolor demostró calidad frente a una Alemania muy perdida y desordenada, en este video les comentamos todo sobre lo que pasó hoy en el último partido amistoso de la sele por su gira en Europa, primero que todo Néstor Lorenzo tomó la decisión de ir con este once titular, en la portería Camilo Vargas, línea de defensa Daniel Muñoz, Jerry Mina, Lucumí y Machado, en el mediocampo Juan Cuadrado, Mateo Zuribe, Jefferson Lerma y John Arias, como delanteros Luis Díaz y Santos Borré, Néstor Lorenzo planteó un partido frente a frente, en igualdad de condiciones, no quería defenderse en un partido amistoso puesto que no se perdía nada, en la segunda parte fue donde llegaron los goles de Luis Díaz y Juan Cuadrado, ambos jugadores claves en el encuentro, Lucho marcando de una forma muy poco habitual, de cabeza y dando un giro en sentido contrario, este tanto impresiona más de uno, el segundo fue por penal, Cuadrado sin mucho problema, engaña al arquero y sentencia la victoria del equipo, por primera vez en muchos años de duelo, gana la tricolor, si bien Alemania no pasa por un buen momento deportivo, no le quita la jerarquía que tiene, desde ya muchos apuntan que el equipo tendrá un excelente rendimiento en el inicio de las eliminatorias sudamericanas, además el objetivo principal a corto plazo es ganar la Copa América, Lorenzo puede formar un equipo sólido para cumplir esta meta, la prensa mundial reacciona al triunfo de Colombia diciendo lo siguiente, Colombia venció por primera vez a Alemania justo un día después de que se cumplieran 33 años del histórico empate ante el mismo rival en el mundial de Italia 90, el próximo partido del equipo será en septiembre ante Venezuela, en el inicio de la ruta hacia el mundial 2026, también calificaron a cada jugador de la siguiente forma, Vargas 7.2, con una presencia aceptable, Muñoz 7, partidazo, Jerry Mina 7.3, muy determinante en defensa, John Lukumi 7.1, David Machado que en un momento del partido estaba algo nervioso 7.1, Mateo Uribe uno de los puntajes más bajos 6.6, cometió varios errores en los pases, pero no fueron de mucho peligro, Lerma 6.5, Juan Cuadrado el MVP del partido una calificación de 8.8, asistió e hizo el gol de penal, rematando con mucha destreza imposible para el arquero adivinarlo, Lucho Díaz a pesar del gol recibió una calificación de 6.8, en el primer tiempo Lucho tuvo varios problemas de comunicación, no se entendieron sus pases y por ese motivo perdía el balón, en ese partido Colombia se convirtió en la tercera selección de Sudamérica en lograr derrotar a Alemania en su territorio, tras Brasil y Argentina, además la tricolor es la segunda selección no europea que derrota a Alemania en suelo alemán, por más de un gol de diferencia, tras Argentina. Muchos en redes sociales están opinando que no es algo para festejar, puesto que un partido amistoso no es muy determinante, ustedes que piensan cracks, esta victoria si fue determinante para el proceso del equipo, o solo tuvo suerte porque Alemania pasa por un pésimo momento deportivo, estaremos viendo sus comentarios. Tras finalizar el partido en rueda de prensa, Lorenzo comentó lo siguiente, fue el triunfo más trascendente por el rival en su casa y con la calidad de sus jugadores en el plantel, hoy presentó el equipo ideal de lo que traía, por la categoría del rival es la victoria más trascendente, habíamos dicho que teníamos que dar lo mejor para pelear de igual a igual en su casa, los jugadores dieron un plus, se mejoró la actuación del partido anterior y estuvimos a la altura, ganamos bien. Sobre el invicto que tiene el equipo comentó lo siguiente, vamos bien más allá de los resultados, falta lo más importante, esto solo fue el primer paso, un año de agradecimiento a la confianza y entrega a los jugadores, de creer en un proyecto, pero todavía no arrancamos, arrancaremos en septiembre por los puntos, y sabemos que no va a ser fácil lo que se viene. Cabe recordar que Lorenzo apenas el árbitro finalizó el partido, soltó unas lágrimas de emoción, las cámaras captaron el momento de su felicidad por la histórica victoria, Juan Cuadrado el MVP del partido dijo lo siguiente, para mí es un motivo de orgullo poder representar a la selección con entrega y sacrificio, no guardando esfuerzo, hoy se hizo historia, ganarle a Alemania es muy importante y nos llena de confianza para el futuro, debemos seguir construyendo, si seguimos trabajando con esta intensidad y el plan de juego del profe, podemos seguir creciendo, ahora hay que seguir preparándonos bien en nuestros clubes, pensando en septiembre que está a la vuelta, hay que seguir confiando y creyendo que somos una gran selección, todos juntos podemos lograr el objetivo. En esas declaraciones no podían faltar las palabras de Luis Díaz, a pesar de tener un primer tiempo muy aceptable, en el segundo demostró su calidad, además vuelve al gol después de mucho tiempo en la tricolor, esto comentó en rueda de prensa. Hay que felicitar a los compañeros, se hizo un grandioso gol obviamente, pero lo fuimos a pelear, desde el minuto uno sabíamos que podíamos sacar un gran resultado, con el planteamiento del profe y el trabajo del equipo. Estoy feliz en lo personal, fue una temporada difícil, creo que lo tomé de una buena manera, trabajé lo más que pude para estar donde quiero, estar en el equipo de Colombia es un orgullo, siempre para cada uno de nosotros, poder estar dentro de los convocados es algo increíble, compartir cada momento desde el primer entrenamiento hasta el último, es una sensación única representar a un país de esta manera, con un histórico triunfo. El partido dejó varias curiosidades, por un lado la falta que le hizo Jerry Mina a Havers, el colombiano salta y luego sujeta al rival para que ambos se fueran al suelo, si el árbitro estuviera exigente podría petar penal, menos mal no pasó nada en este momento curioso. Por otro lado la loca celebración de Juan Cuadrado cuando marcó su gol de penal, el panita hizo una serie de saltos impresionando a más de uno en el estadio. Luis Díaz por volver al gol con la selección Colombia pidió el balón desesperadamente para hacer este gesto, el guajiro lo celebró como quiso. La prensa de Alemania de inmediato reaccionó a la derrota de su equipo diciendo lo siguiente, el decepcionante equipo disparó un solo tiro a la portería contraria, es la primera derrota ante el país sudamericano en la historia de Alemania, un año antes del campeonato de Europa en su propio país, el rendimiento y el estado de ánimo ha tocado fondo. En cuanto a los elogios, la prensa de este país también se rindió a los pies de los jugadores de la tricolor, a quienes catalogaron como aguerridos. Allí destacaron las actuaciones de Luis Díaz, Cuadrado y David Machado. La victoria cae en un momento muy importante para la tricolor, que desde ya parte como una de las grandes favoritas a las eliminatorias sudamericanas al mundial 2026. El camino del equipo será el mismo que tuvo que seguir cuando intentó sin éxito clasificar al mundial 2022. La primera jornada se disputará en septiembre de este año y se contemplan dos fechas. La prensa de nuestro país también destaca mucho el esfuerzo que hizo Juan Cuadrado y Luis Díaz por la banda. El panita que fue capitán tuvo un 75% de precisión y ganó 14 juegos individuales. Además fue el jugador que más tiros hizo a la portería rival. Sobre Lucho se destaca demasiado el cambio de actitud en la segunda parte, entendiéndose mejor con Santos Borré en el ataque. John Arias también aparece en las portadas deportivas, ya que tuvo un 86% de precisión en sus pases y comandando el ataque por su banda. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.